Música Hola, bienvenidos a un nuevo video Estamos nuevamente con Legend of Monster o Pokémon Versus Como preferáis llamarlo, espero que estéis todos muy muy bien Hoy vamos a ver cómo evolucionar un Pokémon y dónde conseguir los objetos Y vamos a ver también cómo conseguir a Mewtwo Hay varias fases, lo primero que obtendríamos sería un Mewtwo Pero vamos al grano Vamos a ver cómo podemos evolucionar un Pokémon Aquí por ejemplo tenemos a Bra, le vamos a dar a detalles Y nos vamos a ir a la pestaña Evolución Y como veis necesitamos 6 piedras psíquicas para evolucionarlo Y 5000 de dinero Y para saber dónde podemos conseguir las piedras psíquicas Veis aquí que tenemos como un pulle Es decir, como que obtendríamos una pieza para formar esa piedra Nosotros entraríamos y aquí vamos a ir viendo todas las opciones La última Gachapos en la tienda Aquí tenemos todas las opciones donde podríamos ir consiguiendo piedras psíquicas Para evolucionar a Abra A Cadabra exactamente Vamos a evolucionarlo sin más Y vamos a obtener pues a nuestro nuevo Pokémon Ahí va a subir nuestro poder de equipo Y vamos a obtener la evolución de Abra Que en este caso va a ser Cadabra Ahí lo obtenemos a Cadabra Perfecto Ya para evolucionarlo a Alakazam Pues aparte necesitaríamos piedras solares Aparte de las piedras psíquicas Como también puede ser el caso de En este caso Charmillion Para evolucionarlo no pasaría lo mismo Ahora bien vamos a ir al otro caso Que digo que el otro caso es como obtener un Mini Mewtwo Para eso nos vamos a la pantalla de Catch Y aquí en Pokémon Aquaking Nos iríamos aquí a Mystic Energy Y veríamos los requisitos necesarios En esta ocasión el requisito que nos están pidiendo Es participar en diferentes eventos Para conseguir energía necesitaríamos conseguir 80 de energía Aquí nos va a explicar Lo que es la misteriosa absorción de energía Etcétera, etcétera Y aquí nos lo está poniendo Que vayamos a todas las instancias de Elite que hay Que vayamos al Triathlon Que vayamos al Beash Battle Que vayamos al Ice vs Ace Que juguemos al World Boss Que contestemos bien las preguntas, etcétera Vamos a ir por ejemplo a Ice vs Ace Vamos a entrar en la primera dificultad Y vamos a jugar estas tres fases Y vais a ver como Digamos los puntos del huevo Que ese huevo corresponde Ahora lo veremos a Mini Mewtwo Y después será A Mini Mewtwo, perdón Y después podremos conseguir a Mewtwo Aquí empezamos con el primer Corbate Tenemos ventaja de nivel Quiero decir Ahí le va a quedar poco Va a usar Agilidad Ahora seguramente será un poco más rápido que nosotros Aparte hace ataque rápido Con lo cual lo va a ser Ahí va a caer con un Mordisquito Siguiente Nidoran Macho Va a caer de un solo golpe Y el último Pokémon que queda Pues va a caer prácticamente de dos golpes Es más rápido que Guartorte Ahí cae perfectamente Ganamos El Triathlon está hecho Aparte que nos vamos llevando felicidad Para nuestro Pokémon Lo que es lo mismo íntima Así Vamos a hacer por ejemplo Una más Y después vamos a comprobar Si hemos obtenido algo más de energía Para nuestro huevo Hay que ir cumpliendo Como digo una serie de requisitos Capturar Pokémon En este caso Conseguir energía misteriosa Ahí aumenta su velocidad otra vez Vamos a cambiar Vamos a hacerle ratio De burbuja Nos va a hacer ataque rápido Era lógico Ahí va a caer Con ese rayo burbuja No le va a quedar más posibilidades Sale de nuevo Ese Nidoran Vamos a acabar con el perfecto El siguiente El siguiente Como siempre Pues vamos a darle el saludo Con un mordico Y cae ahí Con un pedazo crítico Se ha tirado Nuestro Guartorte Ahí tenemos Ahí habéis visto Ahora si ha salido La posibilidad De la energía Como veis Era para probar eso Y ahora vamos a comprobar Cuánta es la energía Que esto nos proporciona Al huevo Ahí lo veis Proporciona Uno de energía ¿Vale? Pues esto Tenemos que ir Haciéndolo Y si le damos Información del huevo Como os digo Vamos a obtener Un mini Mewtwo Primero Y después vamos a obtener Un Mewtwo Un poco más adulto Y luego ya en Mewtwo Obtendremos Si o si Al verdadero Mewtwo Aquí están Las tres fases Común Después la infancia Después un poco más grande Y después si ya Obtendremos a Mewtwo Esto vale Es para capturar Pokémon Y obtener premios diarios Esto Simplemente lo vais a ver Para comprobar Estamos tocando un poco Vais a ver Son premios diarios Estos se renuevan Diariamente En este caso Es capturar Un Nidorah Vamos a ver Si tenemos suerte La primera Ahí está Redwall Tenemos suerte Nivel 12 Estamos tocando Un poquito Todos los puntos Ahora vamos a volver A lo del huevo Y las piedras De evolución De los Pokémon Y así Vamos haciendo Poquito a poco Dos cosas a la vez Y en directo Pues ya traeremos Como conseguimos A ese mini Mewtwo Vamos a ver Vamos a ver Si en la primera No cae Debería haberse quedado Cerca la bola Para haberlo Podido Digamos Capturar Vamos A intentarlo Nuevamente Estamos utilizando Pokéball Porque son las más comunes Perfecto Además es de Vajillo nivel No está mal Un 82 En total Confirmamos Lo único Para lo que lo queremos Es para la quest Ya hemos cumplido La quest Vamos a volver A la base Y vamos a seguir Como digo Un poco Con lo que sería El huevo De Mewtwo Para ello Nos vamos aquí Nos vamos a Pokémon Nos vamos a Red Wack Vale Aquí dice Que completemos Hay que capturar Tiene que ser Un Nidoran Con un total De 40 o más En poder 4 Estas son las condiciones Y estos son los premios Que nos van a ir dando Las joyas Estas son bastante Importantes Recibimos esto Que habíamos completado Y vamos obteniendo Nuestra gemita Vamos a seguir Como digo Con el huevo Y vamos Vale Siempre nos va a saltar Aquí Le hemos dado sin querer Siempre nos va a saltar Vamos a hacer El último Ash vs Ash A ver si hay suerte Así consumimos Menos energía Y nos pueden dar El premio Y después Vamos a ir haciendo Algunas fases Élite Para intentar Conseguirlo Este juego Para ir consiguiendo Las cosas gratuitas Es como todos los juegos Gratis Hay que ir Echándole Bastante tiempo Ahí Perfecto Vamos a acabar Con él No vamos a usar Mordisco Lo mismo Da un ataque Que otro Va a caer Igualmente Ahí está Perfecto Ese Pidgeotto Cae Ahí sale Un Nidoran Vamos a hacerle Aquaratile Y va a caer De un solo golpe Y vamos a ver Si le hacemos Otro crítico A ese Haunter Y cae De un solo golpecito Y nosotros Pues ganamos Esta batalla Pues ahí está Cae de un solo golpe Vamos a ver Si recibimos Ahí tenemos Otra más También nos sirven Los modos élite Los modos élite Es aconsejable Usarlo En Pokémon Que queramos Evolucionar En este caso Vamos a Salir de aquí Y vamos a Hacerlo Desde Mirando el Pokémon Vamos a mirar En este caso Charmeleon Evolución Y vamos a mirar Esto tenemos Vamos a Back Vamos a combinar Porque tenemos Para combinar Perfecto Y vamos aquí Y vamos a ver Donde aquí Podemos conseguirla Como veis Pues Podemos hacerlo En varios sitios En el Pokémon Para que veáis En la tienda Costaría Gema Aquí lo estáis teniendo No lo recomiendo Y la siguiente Que tenemos Desbloqueada Es el Virian Forest El MT Mon élite O sea que tenemos Dos sitios Y también El Misty Shock Que es otra tienda Que va diferente Va con puntos Mira por ejemplo Esto si Vamos a comprarlo Ya tenemos Una pieza Por ahí También podemos ir Comprando piezas De Megasar Vamos a cerrar Y ahora si Vamos a ir A la elite Vamos a ir Por ejemplo MT Moon Y vamos Vamos a darle Esta fase No nos la habíamos Pasado siquiera Sin que nos la vamos A pasar Y vamos a obtener Pues la Mega La piedra De fuego Para conseguir Obtener Pues un Charizard Ahí sale Un Graveler Vamos a hacer Aguatail Seguramente lo cambie Pero nosotros Ya vamos Dejando lanzado Ese Aguatail Y así le hacemos Daño Ahora directamente Pues vamos A pasar Y vamos a utilizar Por ejemplo A Mashok Ahí Buen tortazo Nos hace un Finch No nos va a importar Porque atacaba Él solamente En este turno Doble hit A ver Cuántas veces Nos da Dos combos Vale Ahí va a caer Era no normal Perfecto Ahora va a sacar Otra vez A Graveler Con lo cual Pues vamos a dejar A Mashok Y vamos a volver A atacar Ahí va a caer Perfecto Ahora sale Aquí Pues vamos Vamos a sacar Por ejemplo A Cadabra Reción obtenido Nos va a envenenar Ah no Nos ha dormido Vamos a hacer Síguenme A ver si nos Despertamos Tiene protección O sea que se va A proteger Para nada Nosotros seguimos Dormidos Vamos a ver si nos despierta Sube ataque y ataque especial Nosotros seguimos Dormidos Otra vez Protección Protección No sirve De nada Simplemente Ya estamos Despiertos Perfecto Pues vamos a pegarle Ahora vamos a pegarle Ahora vamos a atacar Primero Con lo cual No hay ningún problema Ahí va a caer Nada nada mal Y el último Va a ser Ponita Vamos a atacar Con Cadabra Que va a ser suficiente Y ahí tenemos Fase conseguida Y ahí tenemos Nuestro premio Que va sumando Para obtener Nuestro huevo Ya sabéis Vamos a hacerlo Otro más Esta vez no obtenemos Y lo hacemos Tampoco obtenemos Salimos de aquí Vamos a ir A la siguiente Por ejemplo Y vamos a pasarnos Las automáticas Así ahorramos tiempo Volvemos a hacerlo Ahí tenemos otra Y volvemos a hacerlo Esta vez no Subimos de nivel Vale Y vamos a ir Vamos a ir Combinando Vamos a darle Hacia atrás Y vamos a combinar Combinamos Y así Pues ya hemos obtenido 6 de las 10 Que necesitaríamos Para obtener A Charizard Y de esta Pues tenemos 2 De las 10 También Que necesitaríamos Para evolucionarlo Después Pues quedaría Por aquí Una evolución Que es Mega Charizard Y De momento En la que tenemos Disponible Así se evolucionarían Los Pokémon Esta sería La forma de evolucionar Los Pokémon Vamos a ir A la segunda Que nos ocupa Que sería Nuevamente El Huevo Místico Entramos Y como veis Vamos obteniendo Un punto Por cada una De estas piedras Que vamos obteniendo Nos vuelve a soltar El rollo El Profesor Oak Y vamos a ir Al Triarlón Alguno No habremos hecho Aquí lo tenemos Vamos a ir A la dificultad La dificultad 3 de 3 La hemos conseguido Pues hacerla Una vez Estamos en nivel 41 Vamos a dejarlo Vamos a hacer La dificultad 2 Lo único Que vamos a obtener Es un poquito Menos de experiencia Es decir De intimidad De corazones Para Nuestro equipo Que le va a subir La intimidad Y eso Va ligado al poder Que ya veremos En el próximo Vídeo Vamos a hacerle Aquatail Perfecto Ha sido bastante fuerte Le vamos a hacer Ahora Un rayo Una burbujita Un rayo burbuja Y va a caer Ahora va a venir Jigglypuff Jigglypuff Tiene La odiosa manía De dormir Vamos a ver Si esta vez No lo consigue Perfecto Vamos a hacer Otro rayo burbujita Debería caer Perfecto Y ya va a quedar Uno más Ahí lo tenemos Este va a caer De un sol golpe Ahí está Perfecto Cae Nuestras 3 estrellitas Nuestra Intimacy De 9 Pero no conseguimos Nada más De estrellas Y por último El último punto Que Vamos a tocar Es como subir Rápidamente De nivel A Nuestros Pokémon Y eso es muy fácil Y eso es muy fácil Y eso es muy fácil Como podemos subir Nosotros rápidamente De nivel Como veis Estoy en el 43 Y como subir Rápidamente De nivel A nuestro equipo Vamos a hacer Vamos a hacer Con nuestro equipo Ahora mismo Detalles Le damos aquí Y le damos Un grade Y como veis Ahí ha subido De nivel Guardtorte Hasta nuestro propio nivel Nos vamos a Pikachu Le damos Un grade 5 Los caramelos Hasta el nivel Más o menos 50 Os van a ir Funcionando Bastante bien Para mantener Al equipo A vuestro nivel A partir del nivel 50 Ya va a ser Mucho más difícil Ya va a haber Que hacerlo Manualmente Es decir Subiendo Subiendo Y peleando Vamos a subir A Perfecto Ahí lo tenemos Subimos a Glaceon Y el último Que nos queda Es a Cadabra Le damos Un grade 5 Perfecto Ahí está Y vamos a ver Como subimos Rápidamente De nivel Pues nos vamos A las misiones Diarias Vale Y haciendo Todas Estas misiones Y recogiéndolas Vamos a ir Dándole A estos Cofres Que nos van A ir dando Pues Experiencia Que es lo que Nos interesaría Ahí lo tenemos Más caramelos De experiencia Cada uno Va subiendo Bastante bien Y nos van Dando incluso Grasval Pero lo importante Es que van Subiendo La experiencia Ahí lo tenéis Trainer Experiencia 150 Trainer Experiencia 110 Y training Aquí ya no habría Trainer Experiencia En el último Pero Es lo que nos va a hacer Ir subiendo Rápidamente De nivel Por eso Yo ya estoy Por ejemplo En el 43 Recomendaría Parar en el 50 De hacer las misiones Diarias De hecho Yo en el 40 He parado De hacer Misiones Diarias Porque no quiero Subir tan Deprisa Vamos a recoger El correo Que aquí tengo Algo Vale Esto es Del modo Arena Del modo Combate Entre otros Jugadores Y otros equipos De otros jugadores Y bien Recordar Lo del huevo De Mewtwo Hay que ir Haciendo misiones Tenemos que Conseguir 80 misteriosas Energías Yo de momento Tengo 43 Aún me queda Bastante Para conseguirlo Pero así Obtendríamos Un poderoso Pokémon De tipo Psíquico Prácticamente Nos lo están Regalando Aunque tenemos Que tener Esfuerzo Y ya sabéis Cómo debemos Evolucionar A nuestro Pokémon También Lo hemos visto Donde conseguir Los materiales Para evolución En la fase Elite Depende de Los Pokémon Que queramos Evolucionar Necesitaremos Ciertos requisitos Por ejemplo En el caso De Charizard Hemos visto Que necesitaríamos La Piedra Luna Aparte De la Piedra Fuego De hecho Vamos a recordarlo Aquí la tenemos Fearstone Piedra Fuego Y también La Piedra del Sol Sunstone Para obtener A Charizard Aparte De que también Se necesita Un cierto nivel Y aquí vamos Y aquí vamos A ver Las estadísticas Que nos van A subir La habilidad Que va a obtener Que va a seguir Siendo la misma Y también Podemos ver Veis Por ejemplo La habilidad De Charizard Varía Con respecto A la De Mega Charizard Y Griega Ya va variando Y la habilidad Lo que cambia Es que No se va a poder Usar Ni día soleado Ni Ni Danza lluvia La naturaleza De este Charmedium Pues es seria Vale No da beneficios Ni los quita Y bien Me estoy enrollando Un poco Pido perdón Ya hemos visto Como Evolucionar Pokémon Donde obtener Los requisitos Para evolucionarlo Y hemos visto Que ir haciendo Para poder Conseguir Un Mewtwo Totalmente Gratis Espero que os sirva Este vídeo Nos vemos En el próximo vídeo